Música Un punto del Plan Nacional de Desarrollo relacionado con el sistema pensional ha generado inquietudes tanto en la ciudadanía como en los fondos de pensiones puesto que abriría la posibilidad de generar traslados no importando la edad La Comisión de Derechos Humanos abordó el tema para analizar las propuestas que se encuentran en el documento que permitirá pasar de los fondos privados a colfondos y ser beneficiados con subsidios que el gobierno nacional otorga a los jubilados por el sistema oficial Hoy que se ha establecido en la legislación colombiana que en los últimos 10 años de su vida laboral antes de cumplir la edad para adquirir el derecho a la pensión el trabajador pueda decidir si está hoy vinculado a un fondo privado pueda tomar la decisión de pasar al fondo público o a colpensiones o si está en colpensiones pues pueda pasarse al fondo privado Asimismo la Comisión anunció analizar todas las solicitudes para decidir si aprueba o no los puntos en el Plan Nacional de Desarrollo en materia pensional o si hace recomendaciones al Ministerio del Trabajo para que se incluya o todo lo contrario Lo que se está solicitando hoy que no sea en esos 10 al término o faltándole 10 años para su edad para su edad de pensión sino que se le permita extender este periodo es decir faltándole un año, dos años, tres años, cuatro años es decir hasta el último día que lo pueda considerar que le sea más beneficioso para ese trabajador para tener esa pensión digna a futuro que le permita tener esas garantías sociales, esa estabilidad, esa dignidad humana Por su parte las opiniones de la comunidad consideran en señalar que están de acuerdo que se apruebe el traslado al fondo estatal hay considerar que se les ofrece mejores beneficios Pues porque así tenemos la posibilidad de pensionarnos más rápido a veces se extienden más por lo menos los que estamos de pronto a punto de pensionarnos logremos esa pensión Pues a mí me parece que hay más organización con pensiones porque es una empresa que es del Estado y lo que es del Estado pues hay organización mal o bien pero las cosas se hacen mejor Los fondos privados tú cotizas es como por el tiempo, las semanas pero este fondo pues del Estado te permite cotizar durante lo que has ganado en los últimos diez años entonces eso resultaría muy positivo para las personas que están cotizando si finalmente nos pensionamos algún día Al recibir las inquietudes de organizaciones de trabajadores organizaciones sindicales, organizaciones de pensionados pues nos vimos en la necesidad de abordar este tema de la pensión y de la protección a la vejez y a la invalidez como un derecho fundamental, como un derecho humano y por eso desde la Comisión de Derechos Humanos decidimos plantearlo para revisar cuál es el papel de las pensiones en el Plan de Desarrollo El capítulo que hace referencia a las pensiones en el Plan Nacional de Desarrollo será objeto de un minucioso estudio dadas las múltiples reacciones en pro y en contra que se han desatado desde el momento de su conocimiento que se van a desatado desde el final de la Paraíso? la pregunta de lasieras a las que dari su voluntad de laリ